Cedritos es un barrio clase media de Bogotá. No tiene cafés, teatros, ni conciertos al aire libre, ni calles peatonales, ni ningún tipo de oferta cultural. Se puede decir sin temor a exagerar que es un lugar bastante aburrido. Andrés Gualtrón y los Animales Blancos, primer álbum de la banda con el mismo nombre, nació en un pequeño cuarto en este barrio. Narra, de alguna forma, lo tediosos que son los trayectos en este sitio, lo difícil que son algunos de sus días, lo peligrosas que son algunas de sus calles, con la belleza que guardan todas estas cosas de todas formas. Como la Bogotá misma que nos tocó vivir, la música de los Animales Blancos está relacionada con el ruido, con las palabras azarosas, con la confusión y el caos. También con las melodías, con los ritmos, con todas las esquizofrenes de una ciudad en la que, por ejemplo, mientras llueva cántaros, los buzos se revientan en sus bafles sonidos tropicales. Este es el contestador, este es el afinador, del señor ortodoncista, con sus muelas de campista apaga incendios, hace ruidos, elimina a los vampiros, y con sus ojos de vidrio hace teletransmisión. En 2011 el proyecto deja de ser unipersonal, se une en el bajo Sergio González, quien hoy en día, junto a Santiago Jiménez y Diego Rosso, conforman la banda de los Animales Blancos. punk, saxofón, braulio, verde y rojo, los colores del daltonismo. Así como en términos musicales se podría asimilar a una ciudad porque maneja mucho irregularidades en el ritmo y la métrica. El segundo álbum de los Animales traerá consigo nuevas canciones, punk, free jazz, un sonido aún más urbano y aguerrido como el que se escucha en sus presentaciones en vivo. Se estrenará, asimismo, un disco junto a otros cinco músicos latinoamericanos, grabado en Brasil y producido por el legendario compositor de electrónica experimental, Marcus Pop. Por ahora, los animales siguen alimentándose de su propia ciudad. Su sistema nervioso es el sistema nervioso de Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.